¡Woo! ¡Ven y mueve, dale, no te pares! Que si se para, se acaba el party Sívenlo, trago, ator a chiar Y me gusta la roba y también la cara Dale, muévelo, sacúdelo Te cago hasta el pecho a colúmenos ¡Qué rico! Mamita, tú mueves culito Ey, ven y mueve tu cintura Esta noche quiero verte haciéndolo No te pares de bailar y bailar conmigo, mami Quiero verte haciéndolo ¡Ven y mueve, dale, no te pares! ¡Ven y mueve, dale, no te pares! ¡Ven y mueve, dale, no te pares! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!